de la Corte Internacional de Justicia Posición firme, Venezuela rechaza injerencia de la Corte Internacional de Justicia para dirimir sobre el exequivo. En desventaja, Fedeagro advierte que precios internacionales afectan producción de café en Venezuela. Por unanimidad, Asamblea Nacional prohibirá observación electoral de la Unión Europea. Efecto Barbados. México registra disminución de migración venezolana tras acuerdos entre gobierno y oposición. Caso reabierto. Envía un equipo técnico al lugar del fallecimiento del rapero cáncerbero. Avance tecnológico. Inteligencia artificial puede ayudar a detectar la diabetes tipo 2. Por la octava corona, Miss Venezuela, Diana Silva, entre las favoritas del Miss Universo 2023. Noticiero Venevisión. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Nelsi, muy buenas noches para ti, buenas noches para todos. Amigos, ya estamos listos. Vamos a ofrecerles los detalles de todas las principales informaciones. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, enfatizó que Venezuela no aceptará injerencias internacionales para dictar una solución sobre la disputa del territorio exequivo. Desde esa época, ningún gobierno de Isaías Medina Angarita en adelante reconoció, más nunca, ninguna instancia internacional para dirimir la controversia de la guayana seguida. Jamás. Y le digo a los historiadores de derecha que le he estado leyendo, sean justos con la historia y reconozcan que la posición de Venezuela, desde el digno gobierno de Isaías Medina Angarita, hasta nuestros días, todos los gobiernos de todos los colores, incluyendo con mucha fuerza el gobierno del comandante Chávez y mi gobierno, hemos tenido una posición única de no reconocer ninguna instancia judicial y menos la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia de la guayana exequiva. Es una posición histórica de Venezuela que ratifico, que mantenemos la justicia. En cuanto a la audiencia que se realiza en el Tribunal de La Haya, el mandatario denunció que Guyana pretende que la Corte Internacional de Justicia dé un golpe de Estado en su país al pedir medidas para bloquear el referendo convocado para el 3 de diciembre. No importa el referendo, eso no tiene ningún efecto. ¿Y por qué después se van a la Corte Internacional de Justicia? ¿Por qué entonces el temor? ¿Ah? ¿Cuál es el miedo? No tiene efecto. ¿Y por qué les importa el referendo? Porque es un gran poder. Ellos pretenden que la Corte Internacional de Justicia derogue la constitución de un golpe de Estado. Ellos pretenden que la Corte Internacional de Justicia derogue los artículos y le quite el derecho al voto del pueblo venezolano. El jefe de Estado indicó que Venezuela está preparada para realizar el referéndum consultivo e instó a la población a participar. Nervios de acero, máxima preparación para votar, máxima alegría, campaña electoral pedagógica y el 3 de diciembre, domingo bendito, toda Venezuela en familia a votar cinco veces sí por la Guayana Esequiba, por la paz, por la soberanía y por la integridad territorial. Los invitamos. Bueno, estas declaraciones se fueron ofrecidas durante una reunión con el Cuerpo Diplomático de Venezuela, acreditado en el exterior y grupos de amigos, donde el presidente también mostró pruebas sobre la pertenencia del territorio Esequibo. Desde el Estado Huarico, el Partido Acción Democrática rechazó la explotación petrolera en la zona de reclamación. El dirigente nacional señaló que una de las razones de peso para la consulta ciudadana sobre el Esequibo son las 14 licitaciones petroleras que comprometen el presupuesto nacional por varias generaciones. Entonces, todos estos bloques que están en esas áreas, Huayana las está licitando. Ahí hay, de acuerdo a una prospección británica, 25 mil billones de barriles de petróleo y estimados 15 mil billones más. Eso es el equivalente al presupuesto de Venezuela de 150 años. Estas declaraciones fueron ofrecidas en San Juan de los Morros durante el acto de juramentación de los coordinadores de los centros de votación de cara al referendo consultivo y presidenciales 2024. En Huarico, José David Rondón, Noticiero Beneficio. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un acuerdo para prohibir la observación electoral en misiones técnicas de la Unión Europea en los procesos comerciales que se realizan en Venezuela. El Parlamento sometió a votación la propuesta en respuesta a la extensión de sanciones recién aprobada por la Eurocámara, documento que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, considera como un irrespeto a los acuerdos firmados en Barbados. Mientras haya un venezolano o venezolana sancionado por la Unión Europea y mientras haya alguna sanción de la Unión Europea contra el Estado venezolano, estarán impedidos de acudir a Venezuela para observar ningún tipo de elección. Ninguno. Están ellos violentando los acuerdos de Barbados. No fuimos nosotros. Nosotros estamos asumiendo una posición de buena fe. Para los representantes de la bancada de la Alianza Democrática, la decisión tomada por la Unión Europea pone al viejo continente de espaldas a la realidad mostrada por las conversaciones entre el Ejecutivo y la Plataforma Unitaria, según Oscar Ronderos. Y esto mete ruido en la relación. Las sanciones europeas son sanciones prácticamente inocuas e inútiles en su ratificación porque solamente son sanciones que establecen la imposibilidad de venta de armas a Venezuela por parte de los países miembros de la Unión Europea. Hace mucho tiempo que Venezuela no compra armas ni en la Unión Europea ni en ningún otro país. y establece sanciones personales contra algunos personeros del gobierno que con no ir a Europa tendrán suficiente. En consecuencia, pareciera más bien un golpe de opinión solamente diciendo que se ratifican las sanciones venezolanas. Sobre todo cuando las sanciones económicas generales y puestas por los Estados Unidos han sido levantadas temporalmente. Luego de la discusión y el unánime rechazo a la extensión de sanciones a Venezuela por parte de la Unión Europea, el Parlamento aprobó un acuerdo de reconocimiento a los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Desde el Palacio Federal Legislativo, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. Diversas organizaciones y movimientos políticos continúan respaldando la jornada electoral del 3 de diciembre. Esta vez, el pronunciamiento lo hizo el alcalde del municipio de Baruta, Darwin González. A través de sus redes sociales, González aseguró que el referéndum sobre el Esequibo es independiente de partidos políticos. Considera que para demostrar que la población desea un cambio político en el país, se debe participar en unidad para las próximas elecciones de 2024. Mientras que en Delta Amacuro, representantes de la misión Alimentación se concentraron para apoyar la consulta. Representantes de 300 CLAP aproximadamente se concentraron en el Parque José Pérez Colmenares de Tucupita, desde donde partieron hasta la sede de la Junta Regional de CNE para entregar un documento de adhesión en respaldo a la consulta nacional a realizarse el 3 de diciembre. En el día de hoy estamos convocados aquí en el Parque Colmenares con la finalidad de hacer entrega de la carta de adhesión en defensa de nuestro Esequibo. Aprovechando el espacio para hacerles un llamado a nuestros soberanos, que somos los que representamos este territorio, y demostrar al país entero y al mundo entero que el Esequibo es nuestro, y la misión es el Esequibo. Esta jornada contó con la participación de los distintos integrantes de la estructura que conforma la misión Alimentación en esta entidad. Desde Tucupita TV, en la cámara de Yolenma Martínez, Ángel Marcano, Noticiero Benevisión. La caída de los precios en los mercados internacionales está afectando la producción de café en Venezuela, así lo advirtió el director ejecutivo de Fedeagro, Vicente Pérez, quien estima que la tarifa internacional oscila en entre los 130 y 150 dólares por quintal, cifra que está por debajo de los costos de la producción nacional. Detalla que el productor vende el kilo del café en 3 dólares, y el precio final ronda los 12 dólares. El representante de Fedeagro señala que desde esa instancia está proponiendo sacar del mercado el producto para posteriormente venderlo en febrero o marzo de 2024. Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, encabezó una reunión con los miembros de las cámaras de comercio para coordinar acciones contra el contrabando. En el encuentro participaron los integrantes del Estado Mayor para el Contrabando y del Consejo Nacional de Economía. Allí, los ministros de Agricultura Productiva y Tierra, Pesca y Acuicultura, Comercio y Alimentación escucharon los planteamientos hechos por los empresarios. Los ministros que han estado presentes, que dan una idea clara del objetivo que tiene el gobierno bolivariano de ir saneando la economía, de ir perfeccionándola. Y este tema del contrabando, bueno, causa un impacto en la economía productiva nacional a la cual hay que enfrentar el contrabando. Sabemos que es un fenómeno de todas las naciones, de todas las latitudes, y bueno, se da precisamente en todas las zonas fronterizas. Explicó el ministro Padrino López que realizan una caracterización de los productos que entran y salen de contrabando. Lo primero que estamos buscando es proteger al pueblo de Venezuela de cualquier producto que no sea o que no cumpla con las normas sanitarias. Y además de eso, bueno, defender y proteger también a la industria nacional para su producción y para la agilización y el crecimiento de toda la economía nacional. Así que ha sido una reunión amplia, muy amplia. Hablamos todos, todos los ministros presentes, todas las cámaras, más de 15 cámaras aquí presentes. Según el ministro Vladimir Padrino López existe un clima de armonía y de consenso para trabajar juntos el gobierno y el sector privado por una economía productiva, sana y no rentista y para esto, según él, es necesario enfrentar algunos flagelos como el contrabando. Desde el Círculo Militar, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. México registra una caída del 66% mensual de la migración venezolana tras los acuerdos severbados entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Así lo informó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Venezuela, de quitarle sanciones, porque es notorio cómo a partir de que iniciaron las pláticas, acuerdos con Venezuela, está disminuyendo el número de inmigrantes. Durante una rueda de prensa detalló que en septiembre registraron cerca de 60.000 venezolanos en la frontera mexicana y en la actualidad esta cifra disminuyó a 30.000. Por otra parte, la Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, mantendrán una reunión bilateral el viernes en San Francisco, California, para tratar temas de preocupación compartida entre los que destacan la migración en la región. Y el gobierno de Colombia también informó sobre la disminución de 0,4% en el ingreso de migrantes venezolanos a ese país. Las autoridades de la nación vecina detallaron que a pesar de registrar un descenso en el mes de agosto, siguen siendo el país de la región con la mayor cantidad de migrantes de esta nacionalidad, con casi 3 millones, y estiman que otros 77.000 venezolanos ingresaron sin permiso a su territorio. En ese sentido, resaltaron que actualmente hay más de 503.000 venezolanos con estatus migratorio irregular y 195.000 de ellos superaron el tiempo de permanencia autorizada. El gobierno de Perú aprobó un decreto para agilizar la expulsión de migrantes irregulares. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, detalló que esta medida mejorará el control migratorio, ya que las autoridades policiales podrán intervenir a personas que no tengan ninguna acreditación y serán retenidas durante 24 horas para luego someterlas a un control migratorio que puede implicar la expulsión y una orden que impida el reingreso a Perú. En este sentido, Otarola detalló que solo 214.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, realizaron los trámites que culminaron el pasado 10 de noviembre para obtener el permiso temporal de permanencia. Y en el estado Zulia se realizó una jornada gratuita de corte y recolección de cabello humano y pelaje animal con el propósito de contribuir con el saneamiento del lago de Maracaibo. Los espacios del rectorado de la Universidad del Zulia sirvieron para desarrollar la actividad en la que más de 100 personas y una docena de perros formaron parte de la iniciativa que emprende un grupo de ambientalistas que integran Proyecto Sirena y que busca crear un mecanismo capaz de rescatar el lago. Una peluquería promedio puede producir como mínimo 750 gramos de cabello semanal ya nosotros tenemos inscritas 725 esas son más de 30 toneladas trimestrales de cabello que se traducen alrededor de el cabello puede recoger entre 5 y 8 kilos de cabello poniéndolo por lo bajo por 5 kilos de petróleo por kilo de cabello podemos recoger trimestralmente más de 30 toneladas de petróleo entonces nuestro interés es seguir produciéndolo el cabello además tiene otros fines no solamente la recolección de hidrocarburos también en el sector agropecuario para la protección de suelos y retención de agua en el sector construcción nosotros queremos fortalecer los lazos con nuestra comunidad ofreciendo el talento de barberos en acción que son en este caso el grupo de peluqueros y de barberos que nos están apoyando hoy para poner ese talento a disposición de la comunidad pero en un segundo momento queremos fortalecer además el sentido ciudadano de la conservación y preservación del ambiente ayudando pues en pro del proyecto sirena que está ayudando a nuestro lago a que con este cabello que estamos cortando hoy se puedan hacer esos dispositivos necesarios para retirar lo más posible los hidrocarburos de nuestro lago el dispositivo basado en investigaciones desarrolladas por la NASA y que se aplicará en el lago de Maracaibo es el de las barreras en el que se utilizarán bolsas de mallas rellenas de cabello y se colocarán en el agua atadas a unas boyas para garantizar que permanezcan a flote quienes deseen sumarse a esta iniciativa pueden hacerlo a través de las distintas redes sociales de Proyecto Sirena allí también los interesados pueden registrar su peluquería barbería o centro de salud animal en Zulia José Leonardo Nava Noticiero Benevisión este 18 de noviembre se elegirá a la Miss Universo 2023 edición en la que nuestra Miss Venezuela Diana Silva viajó con maletas llenas de prendas zapatos joyas pero también con la esperanza de toda Venezuela que espera verla conquistar la octava corona para el país nuestra compañera Nieves Oteldo también se fue para El Salvador y nos cuenta sobre la agenda de actividades de este importante certamen de belleza hola Venezuela y hoy los saludo desde San Salvador porque Benevisión Media se vino a hacer una cobertura especial de lo que será la 72ª edición del Miss Universo aquí atrás podemos ver lo que es el hotel intercontinental donde se están hospedando las candidatas y donde se está llevando a cabo en este momento la entrevista con el jurado no se le permite el acceso a los medios de comunicación al pasillo que se les fue pues dado a ellos para que puedan ver a las candidatas para que puedan compartir con ellas tomar declaraciones y como podemos observar también hay policía salvadoreña en cada punto de esta gran avenida cuidando por supuesto lo que es la integridad de las personas que quieran venir a visitar de los medios de comunicación y también de las candidatas la organización Miss Universo anunció que la competencia preliminar de la edición número 72 del concurso será este jueves 15 de noviembre en el gimnasio nacional en El Salvador mediante sus redes sociales detallaron que el viernes 16 será el desfile en traje de gala en el cual las candidatas pueden exhibir las fantasías de sus paisajes y sus trajes típicos muchas son las candidatas favoritas este año entre ellas destacan Venezuela por supuesto nuestra Diana Silva Nicaragua Colombia Filipinas España Estados Unidos la organización Miss Universo presentó también este lunes los rostros de las personalidades que en este momento se están encargando de ser pues quienes le hagan las preguntas correspondientes a las candidatas para esta entrevista con el jurado tienen que presentar lo mejor que tengan tanto en belleza como en personalidad para hacerse merecedoras de esa corona que esperemos vuelva a Venezuela como nuestra octava corona del Miss Universo son los detalles que se manejan hasta este momento vamos a esperar que le den acceso a los medios de comunicación para nosotros también poder ingresar al hotel ver si podemos conversar con Diana y con algunas de las demás candidatas estaremos atentos a todos los detalles esta es la información que se maneja hasta este momento estamos muy atentos a lo que está haciendo nuestra queridísima Diana Silva y ustedes atentos a arroba benevision arroba noticiero benevision arroba nieves hotel door benevision media se vino al salvador a la cobertura del Miss Universo desde aquí los saludo y les envío todos los detalles muchísimas gracias a nieves así es que maravilla que Diana Silva ya está entre las favoritas así es vamos bien así es y bueno aquí todos deseándoles la mejor de las energías porque sabemos que ya está preparada y que tiene la mejor disposición para lograr sus objetivos hacemos una primera pausa bueno amigos no se aparten porque volvemos en pocos minutos ya está o bojona escura ginebra o bonobu cura 1966 ecu abanacotai dibu teiraja yaquiratane abanai cajobai cuare asane yaquiraja abakitane cajobai acaricia noticiero verevisión continuamos con más información en su noticiero verevisión el ministerio público envió un equipo técnico en lugar del fallecimiento del rapero y compositor Tayron José González mejor conocido como cancerbero quien murió en 2015 tras caer de un décimo piso en maracay tras anunciar la reapertura del caso este pasado sábado el fiscal general de la república Tarek William Saab señaló que una investigación de campo inició en el edificio Camino Real Urbanización Andrés Bello de Maracay en el estado de Aragua detalló que el equipo está conformado por miembros de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos de la Dirección General contra Delitos Comunes y Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal en compañía de la Fiscalía Superior Saab informó que a partir de este martes iniciarán las entrevistas al entorno cercano del artista quien recientemente fue nombrado como el mejor rapero en español de la historia en el estado de Lara fueron detenidas seis personas tras hurtar dinero de una vivienda ubicada en Barquisimeto el director nacional del 6CPC Douglas Rico a través de sus redes sociales donde precisó que investigaciones realizadas por los abuesos de la Coordinación de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad de la Delegación Municipal Barquisimeto quienes de manera técnico-científica demostraron la participación criminal de sus dos hijos de 15 y 17 años y la de su exesposa los cuales junto a otros tres jóvenes de 16 y 18 años ingresaron a la vivienda y sustrajeron artículos de valor y dinero en efectivo Rico detalló que tras su detención se ubicó como evidencia un vehículo Ford Fiesta utilizado como medio de comisión un arma de fuego tipo pistola 11.825 dólares americanos 3.100 euros 249 reales en efectivo propiedad de la víctima además de tres teléfonos celulares inteligentes los cuales fueron presuntamente adquiridos con parte del dinero hurtado explicó el director de la Policía Técnica Científica que a través de una denuncia interpuesta por el propietario de la vivienda afectada inspecciones técnicas realizadas en el sitio del suceso e investigaciones de campo se determinó que los autores intelectuales y materiales del hurto habrían sido sus hijos de 15 y 17 años junto a su ex esposa desde el estado Lara en alianza con Latina TV Jesús Manuel Mendoza Noticiero Benevisión productores agrícolas de Nueva Esparta rechazan la eliminación de tomas de agua en el sector tubores denuncian la pérdida de sus productos y de su trabajo ante la sede de Hidro Caribe se presentaron los trabajadores del campo a protestar por las pérdidas de las cosechas de los rubros que allí siembran en especial el ají y el tomate margariteño así como los campos de cebolla que están produciendo desde hace 15 años con permiso de Minaguas nosotros somos un asentamiento campesino que trabajamos en el estado Nueva Esparta donde tenemos 15 años elaborando allí la agricultura nosotros en una oportunidad estuvimos sentados con un viceministro y llegamos a los acuerdos de usar esas aguas Alfredo Latam productor libre de la Torinoco se encuentra desarrollando un producto de los rubros autóctonos del estado entre ellos el ají margariteño con el propósito de rescatar y crear un banco de semillas para su preservación y solicitaron con otros organismos su indicación geográfica ante el SAPI y sin agua todo esto se pierde en este momento preciso nos encontramos desarrollando la siembra de 2 hectáreas y un cuarto de ají margariteño con el propósito de rescatar y de crear un banco de semillas para mantener preservar la semilla del ají y de los otros rubros autóctonos del estado los productores agrícolas expusieron que fue demostrado y conocido que durante el tiempo de pandemia gran parte de lo que se consumió en Nueva Esparta es producido por el sector elatorinoco en la isla de Margarita María Marcano Noticiero Buena Visión casi 17 mil pacientes han sido atendidos tras la rehabilitación de la emergencia del hospital universitario doctor Luis Razzetti de Barcelona uno de los principales centros de salud del oriente del país así informó el gobernador de la entidad Luis Marcano quien detalló los avances en otras áreas del recinto hospitalario como el piso 3 también precisó la inversión de los trabajos realizados se ha hecho una inversión de 280 mil dólares en este piso 3 trabajo bueno sustitución se reemplazó el piso trabajo por supuesto de iluminación sistema eléctrico pintura trabajo de climatización que se han hecho Marcano dio a conocer los alcances del plan Razzetti 60 que buscan optimizar los espacios del hospital asimismo señaló que otros centros de salud del estado están siendo atendidos en el resto de los centros de salud también venimos mejorando ya mencioné el tema de las ambulancias que es una de las más importantes tenemos proyectos muy importantes para el año 2024 también el mandatario regional destacó que solo en este año se han realizado más de 5 mil cirugías así como la incorporación de 80 camas clínicas desde el estado en Suátegui Julio Sergio Marcano Noticiero Benevisión ante la falta de AC urbano vecinos vecinos de comunidades aledañas a la zona industrial de San Carlos en el estado Cogedes viven entre la basura denuncian que la acumulación de desechos se incrementa cada día que no cuentan con el servicio convirtiéndose en un riesgo sanitario más de 1.300 familias de las zonas el retazo 1, 2 y 3 retazo agrícola y 12 de febrero se ven afectadas por la cantidad de basura acumulada en varios puntos se ven en la necesidad de tirarla en cualquier parte ante la ausencia del servicio de aseo urbano y porque el aseo pasa es solo por la principal y aquí tenemos varios sectores que están siendo afectados igualmente bueno pedirle a la comunidad en general de que reflexionemos y no botar tanta basura por la calle del canal porque por allí tenemos habitantes el cual están siendo afectados en el tema de salud y en el tema de la quema tenemos adultos mayores que sufren de asma además de los altos riesgos de epidemias está el de inundación por la obstrucción del canal de drenaje en algunos casos la cantidad de basura llegó a cerrar calles están corriendo riesgo en esta parte están corriendo riesgo porque si no han pasado casos afectados de la piel por el mosquito la mosca por el basurero ya acumulado en varias partes se habían trancado unas vías por la basura y gracias a Dios nos ayudó una máquina y desviamos una parte de la basura pero el lugar donde más basura se acumula es el lindero entre la zona industrial de San Carlos y el retazo por lo que los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades competentes desde San Carlos Estado Cogedes Héctor Nuno González Noticiero Buenevisión al menos 16 mil intervenciones quirúrgicas se han realizado en Mérida en lo que va de 2023 el gobernador de la entidad Jason Guzmán aseguró que estas acciones se llevaron a cabo en la red pública en una comparación que duplica para esta misma fecha la cantidad de intervenciones que se realizaron durante el año 2022 pero además queríamos mostrar algunos datos importantes por ejemplo a través del plan quirúrgico que se han atendido hasta ahora 5 mil 283 personas 5 mil 283 intervenciones que en comparación con el mismo año 2022 nosotros estamos duplicando recientemente hubo una falla en uno de los sistemas de aire acondicionado del hospital universitario de los Andes y según manifestó el gobernador están trabajando actualmente en la recuperación total de los mismos la atención ha crecido y ha crecido de manera sustancial porque se ha activado por ejemplo la contratación de personal a través de la corporación de salud del ministerio de la salud Mérida posee 17 hospitales municipalizados siendo el hospital universitario de los Andes el principal centro asistencial de la región con atención especializada aquí se hacen estudios de tomografía y otros de alta complejidad desde el estado Mérida Raquel Alarcón noticiero Benevisión los pobladores de Okumara del Tuy en el estado Miranda rindieron homenaje a su patrono San Diego de Alcalá a propósito de cumplirse los 398 años de la llegada de su imagen a tierras ocumareñas la eucaristía como se acostumbra cada año fue celebrada por Monseñor Freddy Fue Mayor obispo de la diócesis de los Teques asimismo la alcaldesa de la localidad Tayana Báez dispuso de un conjunto de actividades en honor al santo patrono al celebrar los 398 años de nuestro exceso patrono San Diego de Alcalá nos hemos venido con alegría nuestros trabajadores con nuestros representantes nuestros magistrados nuestro poder popular nuestros cultores nuestros comerciantes nuestra seguridad porque somos uno solo somos un solo pueblo somos un pueblo de paz un pueblo de historia de soberanía e independencia desde el municipio de Tomaslander queremos felicitar a todos nuestros gentilicios también se realizó la entronización de la reliquia del primer grado de los restos del exceso patrono San Diego de Alcalá la cual reposará en el templo parroquial para su veneración como parte de las medidas de seguridad y protección de los ocumareños se activó un despliegue especial de seguridad ciudadana para garantizar la tranquilidad y paz de propios y visitantes siempre vale la pena intentarlo esta es la premisa que nos presenta el karateka venezolano Antonio Díaz en su primera obra literaria Insiste contento de poder compartir con ustedes mi libro Insiste donde cuento lo que ha sido mi trayectoria hay muchísimas anécdotas divertidas emotivas que estoy seguro que le van a servir a muchos porque es un libro que no trata solamente de karate de deporte sino es una historia como su nombre lo dice de insistir de persistir y que le permite a otros entender que siempre vale la pena intentarlo que nuestro esfuerzo y estar satisfechos con ese esfuerzo es lo más importante entonces espero que pueda servirle a muchos como herramienta para seguir luchando para convertirse campeones de sus propias vidas El atleta y ahora escritor indicó que el libro está disponible en plataformas digitales y a partir del mes de diciembre en distintas librerías a nivel nacional Se calcula que 63 de cada 100 adultos tienen obesidad o sobrepeso y 39 de cada 100 personas tienen un nivel de actividad física insuficiente siendo el continente americano de alta incidencia de diabetes Ante esta situación Diana Vázquez nos presenta en Vida y Salud una entrega dedicada al Día Mundial de la Diabetes Con más de 30 años activo el servicio de endocrinología del hospital Doctor Domingo Luciani es referencia para los habitantes de Caracas, Miranda y Estados cercanos por las múltiples jornadas de despistaje con glicemia capilar para los pacientes que sufren de esta enfermedad que registra más de 500 millones de afectados en todo el mundo El deterioro de la visión hasta llegar a la ceguera que es una de las causas más importantes de ceguera la diabetes Tenemos también las cardiopatías cardiopatías químicas tenemos ictus o accidentes cerebrovasculares tenemos enfermedad renal crónica o nefropatía diabética bueno la neuropatía como tú ya comentaste que tiene que ver también con la parte del pie diabético y que bueno que también es tan temible porque se pierden miembros El problema no es solo el consumo de azúcar refinada presente en golosinas o en la empleada a libre demanda para endulzar el café o jugos sino la presente en algunos carbohidratos simples que alteran los niveles de glucosa El carbohidrato principalmente simple las bollerías o sea las chocherías los dulces la miel el papelón que la gente dice no bueno yo no como azúcar pero le pongo un poquito de papelón al limón por ejemplo agua de papelón con limón entonces todo eso es azúcar y todo eso dispara los valores de glicemia en sangre La diabetes tipo 2 de herencia familiar ahora es la más común y la que está presente en adultos niños y adolescentes realidad que ha motivado a la comunidad médica a pedir a las personas mayores de 35 años que acudan al endocrinólogo para conocer sus valores debido a que la enfermedad es silenciosa en ayunas la glicemia venosa debería ser menor de 100 y bueno menor de 100 porque entre 100 y 126 es prediabetes entonces ya ahí hay un riesgo de que el paciente evolucione a diabetes y a las 2 horas posterior a la comida debería ser menor de 140 entre 140 y 200 ya hay un estado prediabético que se llama intolerancia a los carbohidratos en Venezuela la incidencia de diabetes es alta por lo que el servicio de endocrinología del hospital doctor Domingo Luciani tiene las puertas abiertas para los residentes en el posgrado de esta especialidad los médicos que tengan 2 años de pediatría o medicina interna educar para prevenir el mañana es el lema con el que la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a la conciencia sobre todo porque el 40% de los pacientes diabéticos desconoce su condición Diana Vásquez Noticiero Benefición Un mensaje para tomar en cuenta una enfermedad silenciosa y super peligrosa hay que estar muy atentos todo el exceso hace daño y sobre todo lo que tiene que ver con el azúcar así es pero algo importantísimo que tocabas de decir silenciosa por eso es que hay que tomar mucha precaución vamos a hacer una pausa bueno en la próxima parte les tenemos más información ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Muy buenas noches comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo iniciamos en Israel donde el ejército informó que sus tropas capturaron múltiples edificios militares y gubernamentales de jamás en la franja de Gaza incluyendo la sede de la asamblea legislativa y del gobierno del grupo islamista entre ellos también incluye el cuartel general de la policía de jamás de una facultad de ingeniería utilizada para producción y desarrollo de armas el ejército también anunció el fallecimiento de una soldada de 19 años secuestrada en Gaza que fue exhibida sin vida en un video difundido por jamás y en España continúa la presión política por la ley de amnistía para los independentistas catalanes a horas del debate en vestidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno que se celebrará en el congreso este miércoles y jueves Daniel Puchol de la alianza informativa latinoamericana nos amplía el malestar social continúa un día más la derecha española se manifiesta desde hace 10 jornadas contra una ley de amnistía que probablemente será aprobada antes de navidad una medida que evitaría que los responsables de los comités de defensa de la república catalana sean juzgados y eventualmente entrar en prisión la normativa libraría de juicio oral a los 12 miembros de los independentistas catalanes procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista que según el juez planearon ocupar el parlamento de Cataluña por su parte la izquierda asegura que esta amnistía supondría pasar página con el conflicto catalán y una bocanada de aire fresco para la convivencia del país este acuerdo de amnistía entre el partido socialista y los partidos republicanos e independentistas catalanes supone el apoyo de estas formaciones a Pedro Sánchez para que pueda ser investido presidente del gobierno en los próximos días desde la derecha dicen que el PSOE está aceptando un chantaje para ser presidente a cualquier precio mientras que la extrema derecha aprovecha la situación para sembrar el caos en la capital de España cada noche transformando una concentración ciudadana pacífica en una manifestación peligrosa e incluso violenta desde Madrid España Daniel Puchol Bogany para la Alianza Informativa Latinoamericana y la ONU advirtió que los gobiernos van a paso lento con sus compromisos de reducción de emisiones para tratar de reducir el calentamiento global un funcionario indicó que los resultados demuestran que las naciones deben tomar medidas más ambiciosas durante la COP28 de Dubán un informe recoge que los compromisos propuestos reducirían las emisiones 2% para 2030 en otro informe científicos alertan que los esfuerzos para limitar el calentamiento global a 1.5 grados están fracasando en todos los ámbitos señalaron que los avances recientes en los indicadores están muy por detrás del ritmo necesario a juicio de una investigadora limitar el aumento de temperaturas es alcanzable pero se necesita urgentemente un cambio radical en la acción climática en Bolivia en Bolivia falleció en Cochabamba una joven de 15 años que había dado positivo para rabia humana de momento se investiga las circunstancias de su contagio que ha sido considerado como atípico este es el segundo caso de rabia humana en esa nación este año en México el gobierno pidió a la Fiscalía General de Aguascalientes investigar con perspectiva LGBTI la muerte de Jesús Ocial Baena conocido como el magistrade la primera persona de género no binario en ocupar una magistratura en un tribunal cuyo deceso ha despertado una movilización nacional con vigilias y protestas en más de 30 ciudades Baena y otra persona presuntamente su pareja aparecieron sin vida con heridas de arma blanca en su domicilio en Aguascalientes donde se conoció que había denunciado amenazas de muerte en Colombia el jefe del ejército de liberación nacional alias Antonio García insistió en que esa guerrilla no dejará las armas pese a que negocia un acuerdo de paz con el gobierno en la red ex indicó que no puede pedirsele al ELN que desaparezca o se desarme si aún no existe ningún acuerdo sobre cambios del país en Estados Unidos la Casa Blanca lanzó su primera iniciativa para la investigación de la salud de la mujer esto a fin de cambiar la forma de abordar y financiar este ámbito e identificar soluciones este proyecto será liderado por la primera dama Jill Biden y la tecnología sigue avanzando para el diagnóstico de enfermedades en ese sentido la inteligencia artificial puede ayudar a detectar la diabetes tipo 2 con la voz con gran precisión la herramienta examina factores como melodía ritmo pausas y tonos y selecciona patrones que concuerdan con ciertos cuadros clínicos papa francisco llama a no olvidar la guerra en sudan y a favorecer el acceso a la ayuda humanitaria el papa francisco expresó su cercanía a la región que sufre un conflicto desde hace 7 meses y que está generando numerosas víctimas millones de desplazados internos y refugiados hago un apremiante llamamiento a los responsables locales para que favorezcan el acceso a la ayuda humanitaria y con la contribución de la comunidad internacional trabajen en la búsqueda de las soluciones pacíficas dijo francisco exhortó a no olvidar estos hermanos nuestros que están a prueba y denunció que el conflicto en el país africano está generando enormes daños está provocando numerosas víctimas millones de desplazados internos refugiados en los países limítrofes y una gravísima situación humanitaria de hecho después de 7 meses de guerra las últimas noticias sobre el terreno nos ponen al día sobre las acusaciones recíprocas de responsabilidad por los ataques perpetrados en sudan entre los dos beligerantes el ejército y las fuerzas de apoyo rápido y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo es momento de hacer una nueva pausa regreso volvemos con más información no se aparten tiempo de revisar información deportiva en su noticiero venevisión gusten saludarles leones del caracas es sólido líder del béisbol profesional venezolano y parte importante de que en los últimos 10 compromisos haya ganado 8 el cuadro melenudo ha sido el potencial ofensivo de gabriel noriega que tiene 8 juegos consecutivos pegando al menos un hit y se erigió con el premio al jugador de la cuarta semana de campeonato de la pelota que hoy ya vamos a ver los números de noriega para entender a continuación cuáles fueron las estadísticas que lo llevaron a ser el jugador de la semana 27 turnos 14 inatrapables 9 carreras remolcadas 5 anotadas 519 de promedio 6.67 de slogging en la cuarta semana del campeonato del 6 al 12 de noviembre es el primer el primer reconocimiento como jugador de la semana en su carrera para gabriel noriega de 33 años de edad el antecederista conectó a gita en cada uno de los 7 juegos que disputó en el periodo comprendido entre el 6 y el 12 de noviembre para alargar a 8 su cadena de compromisos con al menos un imparable es el primer pelotero de los capitalinos que obtiene la distinción desde el serpentinero nicaragüense JC Ramírez en la penúltima semana de la ronda eliminatoria anterior pasamos al mejor baloncesto del mundo el de la NBA para ver el triunfo de los Celtics de Boston en casa el TD Garden ante los Knicks de Nueva York 114 por 98 Jason Tatum fue el mejor por Boston 35 puntos 7 asistencias 6 rebotes mientras que Julius Randall destacó por los neoyorquinos con 25 unidades 9 capturas de balón 5 pases para canasta Boston es segundo de la conferencia este 8 victorias 2 reveses Nueva York noveno juega para 500 5 victorias 5 reveses en tanto los Bucks de Milwaukee vencieron a los toros de Chicago 118 por 109 Giannis Antetokounmpo fue el mejor por los de Wisconsin con 35 puntos 11 rebotes doble doble más par de asistencias Nicola Buchevich destacó por los de Illinois con 26 unidades 12 capturas de balón doble doble también para Buchevich más 5 pases para canasta en este caso el equipo de Milwaukee es quinto de la conferencia este con 6 victorias 4 reveses el equipo de Chicago es duodécimo fuera de momento de los puestos ni siquiera de play-in 4 lauros 7 encontronazos los reyes de Sacramento vencieron en su casa a los caballeros de Cleveland 132 por 120 Domanta Sabonis fue el mejor por los californianos 23 puntos 10 asistencias doble doble para el lituano más 9 rebotes mientras que Donovan Mitchell destacó por Cleveland con 22 unidades además Spider tuvo 5 pases para canasta y para de rebotes Sacramento es el líder de la conferencia bueno sexto de la conferencia oeste con 5 victorias 4 reveses Cleveland es un décimo en el este con 4 triunfos y 6 derrotas en otro resultado de la jornada los Raptors de Toronto vencieron a los Wizards de Washington 111 por 107 Pascal Siakam 39 puntos 11 rebotes punto final a la información deportiva en su noticiero Benevisión fuerte abrazo para todos iniciamos las noticias de estrenos y estrellas en medio de la euforia por el regreso de RBD a los escenarios se crearon muñecas Barbies inspiradas en cada uno de los integrantes de la famosa agrupación mexicana son 8 figuras coleccionables de los personajes que interpretaron a Dulce María Anaí Christopher Uckerman Maite Perroni y Cristian Chavez desde el año 2004 y que quedaron en la memoria del público en todo el mundo la emblemática corbata roja del grupo acompañada de las enigmáticas frases ser o parecer lo que quiere ser muy pronto y yo digo R tú dices BD ha incrementado las emociones entre los seguidores que esperan saber más de los proyectos de la banda para el nuevo año igual que con Taylor Swift están contratando reporteros especializados en Beyoncé Cache McClay es el nombre de la periodista que asumió este cargo en dos medios de comunicación estadounidenses para profundizar sobre el complejo imperio de negocios y entretenimiento de la cantante su base de fans y su influencia en moda música y cultura la comunicadora asegura que más que tocar música el impacto de Beyoncé nos ha mostrado que las posibilidades son infinitas este anuncio llega cuando faltan días para el estreno de la película que documenta la gira mundial de Beyoncé que batió récord el film llegará el primero de diciembre a la pantalla grande de Venezuela y otros países el primer trailer de Garfield fuera de casa ya está disponible con la voz de Chris Pratt como el famoso gato esta producción llegará a las salas de cine el 24 de mayo de 2024 para explorar los orígenes de este particular personaje el primer encuentro con su dueño y la relación con otro gato grande de malos modales que resulta ser su padre cuya voz será de Samuel L. Jackson Hola, bonito Bueno, Billón siempre un artista integral ¿no? siempre en todo es noticia un artista digno de estudio así como lo están haciendo hablando de los periodistas yo sé enorme labor que no cualquiera puede lograr un imperio en cuanto a la música en cuanto a las maneras que la siguen y en cuanto a la moda y todo eso tal cual bueno, con esto finalizamos la presente emisión de su noticiero Benevisión y recuerden noticiero Benevisión canal 4 reporta ustedes deciden que pasen muy buenas noches feliz noche para todos ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!